... ... ... ... ... ... ... Crucero Dan, más adelante lo hace el 3, Asnal Farache, cierra la marcha el 7. La Showman, pasaron por los 1.200 metros, siempre con lucha por la vanguardia. Está haciendo el 1, Nor Charrua, pequeña ventaja sobre el número 3, traumático que hiciste buscar el puntero. Se va rimando por el lado interior, viste el número 5, Majestuoso Zambas, abierto lo hace el comité número 5, a Crucero Dan. Pasaron por los 1.000 metros ahora y continúa la lucha por la vanguardia. El 1 con el 3, el 3 con el 1, muy cerquita de esto. Se va rimando por el lado interior, viste el número 5, Majestuoso Zambas, abierto lo hace el número 5, a Crucero Dan. Van a pasar por los 800 metros, ahora abandonaron la recta de enfrente, siempre el 1, Nor Charrua, en la vanguardia. Mantiene el pescuezo, ventaja sobre el número 3, traumático. Abierto va resueltamente, busca los punteros, el número 5, a Crucero Dan. Se queda por el lado interior, viste el número 5, Majestuoso Zambas. Van a pisar los 500 metros ahora, lo va haciendo siempre el número 1, Nor Charrua, en la vanguardia, va estirando ventaja sobre el número 5, que va al segundo lugar, tercero por el lado interior, viste el número 3, traumático. Más atrás queda el número 5 y se aprestan los competidores del clásico Jockey Club a hacer el ingreso a la recta final. Último 350 metros para el disco, siempre el 1, Nor Charrua, en la vanguardia, va estirando ventaja sobre el competidor número 5, a Crucero Dan, que fue al segundo lugar. Último 300 metros para el disco, siempre el 1, Nor Charrua, corre firme en la vanguardia, varios cuerpos de ventaja. Sobre el número 5, a Crucero Dan, más atrás, el 3, traumático. Último 100 metros para el disco, siempre el 1, Nor Charrua, fácil en la vanguardia, pocos metros para el disco, el 1, Nor Charrua, varios cuerpos de ventaja. Sobre el 5, a Crucero Dan y cruzaron el disco. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!